En alerta están las autoridades del área este de la isla, luego de que se dieran a conocer dos casos en los que las dos niñas de tan solo 11 y 12 años han compartido fotos desnudas en la red social Instagram por insistencia de un adulto que busca conseguir pornografía infantil. Una de las niñas se quita su ropa, toma una fotografía de su vagina y envía la foto. Hay una persona que se comunica con una de las agentes de delitos sexuales y le dice mira yo encontré esto. Los padres de las menores que presentaron las querellas y un agente encontraron las fotos. La teniente explicó que es fácil para un pedófilo que como el de estos casos, utilizando un perfil falso, contacte a los menores. Es que los niños y adolescentes comparten información sin saber a lo que se exponen. Lo increíble de esto es que son niñas de 11, una de 11, una de 12 años, sus cuentas a nombre de ellas, fotografías de menores de edad, los nombres de estas niñas donde escriben toda la información, en qué escuela están, la edad de los amigos, donde viven. Y ese es el problema de los menores, que son vulnerables, no tienen la capacidad para poder discernir entre lo que yo debo describir, en una página donde muchas miles, cientos de personas están leyendo. Las niñas de estos casos se conocen, aunque estudian en escuelas distintas, las autoridades no descartan que existan más casos como estos, por lo que se le exhorta a los padres a que estén pendientes al uso que le dan sus hijos a las redes sociales. Mónica Candelaria, Noticentro.